Mamita y segunda Adentro Cuando me pongo a cantar Bajo el alero Te veo sentada sola Mirando los cerros Mamita y Mucho me duele al llorar En mi silencio Te veo allá cielo Arriba Lejana y querida Mamita y A la vuelta Desde que no estás aquí Ya no canta Mi sol sal Y en la quebrada Tan solo la vida La se oye sollozar Se acaba Mientras los cerros Te nombran al son De la caja Mamita Amén Amén Amén